Y ahora viene otra vez Correa, atención, engancha, lo aguanta, lo marca, lo toca, juega atrás, pasa, mirá vos, como un avión, pasó Candy hasta el fondo, gol de Díaz, tomó el gol. ¡Gol de Liverpool! ¡En una pierna, en una pierna! ¡Juro que en una pierna, Díaz! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool!